Espantosa fue la pesadilla que vivió un joven en Perú, que permaneció como van a ver varias horas con un cuchillo clavado en el pecho. Y le advertimos que algunas de estas imágenes son fuertes. El hombre de 25 años fue víctima del sangriento ataque de unos desalmados asaltantes cuando se ganaba la vida como agricultor. Ellos pensaban que yo venía con plata y seguro eso. Y como yo no me caí, logré correr a esconderme a otra casa. Ahí es cuando ellos ya se quitan y dejan el puñal prendido con mi pecho. Pero él batalló contra la muerte y se aferró a la vida durante varias horas a pesar de tener el afilado objeto clavado en el pecho. Al llegar al hospital los médicos obraron el milagro. Agradecerles a ellos, a ellos les debo la vida también. Le faltaba el aire para respirar porque el puñal había perforado el pulmón. Afortunadamente el cuchillo solo rozó su corazón y aunque le causó daños en un pulmón, los médicos lograron extraerlo y salvar a la víctima de una muerte segura. Bueno y lo más increíble a ver estas imágenes es que los doctores estiman que en un mes ya podría retornar a su trabajo en el campo.